Entre el 25 y 26 del presente mes de septiembre, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña rendirá su segundo informe de labores correspondiente a su segundo trienio legal ante los integrantes del ayuntamiento, así lo adelantó el secretario del mismo Eduardo Aboites Arredondo. Sería el proceso de que el documento se presentaría al ayuntamiento para su aprobación y luego ya en sesión solemne, como lo señala la ley orgánica municipal, se presentaría ante la misma asamblea. ¿Ya se mantiene invitación al gobernador? Porque no estamos en la espera precisamente de la fecha precisa, no sé si va a ser el 25 o el 26, pero es la mecánica se somete a consideración de los integrantes del ayuntamiento para que en todo caso haga las manifestaciones que tengan a bien realizar y luego ya aprobado que sea, que así los tienen a bien, en sesión solemne se presenta. ¿Ustedes se dieron cuenta? Se llevan a cabo unas mesas de trabajo con los, la síndico, el síndico, regidoras y regidores, con los diferentes funcionarios de la administración pública municipal que contiene obviamente sus actividades realizadas en el periodo que se había informado? Y bueno, ahí se solventaron algunas dudas que pudieron haber tenido los integrantes del ayuntamiento y abonaron, abonaron algunos datos que ellos consideraron importantes para efecto de que el documento fuera más completo. ¿Era por la mañana la sesión? Parece que sí, era por la mañana. ¿Cuánto tiempo te duraría esa sesión? Pues depende, ¿de cuál de las dos? ¿Dura del informe? ¿La de la aprobación del informe? ¿La de la presentación? La de la presentación, pues que será unos 40 minutos, o sea, lo mucho, o sea, lo mucho, ¿no? Sí, y la otra, la de la evaluación del informe, puede ser que sea un poquito más tarde, no sé si las diferentes fracciones vayan a presentar algún posicionamiento en cuanto al documento.